a la expresidenta. Diputado, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Inalcio. ¿Cómo están ustedes? Hay gusto escucharte. Gracias por darnos unos minutos. Bueno, ¿vas a integrar la lista del PJ, de la expresidenta Cristina Fernández? Así es, así es. Por lo menos por ahora, digamos, porque en realidad hay que confirmar las listas ahora y nosotros seguimos con alguna intención de trabajo, de intentar unificar para que no tengamos que ir a una interna que, bueno, entendemos que es una interna que no tiene en lo ideológico o en lo principal grandes diferencias para la ciudadanía o para los afiliados, que son en este caso los que nos votan, entendiendo que hoy lo que el Partido Judicialista necesita es una voz que se plante fuerte frente al Gobierno Nacional de Javier Milei y que se plante fuerte contra las políticas de ajuste, de ajuste universitario, de ajuste a los jubilados, de ajuste a los medicamentos, de ajuste a la gente que no accede a una prepaga de ajuste a las tarifas, etcétera, y que permita, a pesar de buscar el equilibrio fiscal, que es los que de alguna manera tengan un poco más en la Argentina contribuyan más y que aquellos que están más en condición compleja, que en la Argentina son cada vez más, puedan sobrevivir, porque si no la situación se está poniendo cada vez más difícil. Y me parece que en este sentido, tanto Quintela como Cristina tienen una mirada muy parecida. Yo me he juntado con el gobernador Quintela en numerosas oportunidades, inclusive la otra vez que vino a Tucumán, el único referente político, digamos, referente, digamos, me refiero a con cargo político importante que lo recibió, fui yo. Y hemos estado con Cristina charlando de esto también. Yo creo que acá el desafío no es quien gana la interna, sino que una vez que termine la interna, o sea, arregle de alguna manera, podamos construir un peronismo que termine generando una opción, que sea una opción real, que sea una opción para los distintos temas que la Argentina tiene. O sea, ¿qué vamos a hacer con la educación pública en la Argentina de verdad? ¿Qué vamos a hacer con la salud pública? Porque ellos dicen que no, pero en el camino hay muchos que quieren vender o pasar los hospitales nacionales o el sector privado, o por ejemplo las provincias. Pasa lo mismo con las universidades, pasa lo mismo con todo, porque tienen una mirada de mundo a la cual no compartimos. Nosotros no creemos que esto se arregle solo ordenando la macroeconomía y como estamos demostrando, no se está arreglando muy por el contrario. Y además, la verdad es que la mayoría de los argentinos que votaron a este gobierno, como lo escuchaba recién al legislador Macome, es cierto que lo votaron, pero lo votaron porque pretendieron un cambio para mejor de ellos, no para peor. Y hoy la gran mayoría de los que lo votó está arrepentido de haberlo votado. Entonces, una cosa es haberlo votado hace un año, cuando era una esperanza de cambio para bien, y otra cosa es ver qué piensa hoy el argentino, que a un año de este gobierno, y a pesar de que los valores de inflación puedan mostrarse bajos, no accede a su canasta de necesidades. O sea, antes con la inflación alta, accedía mejor de lo que hoy accede a sus alimentos, a sus remedios, a sus distracciones, a su educación, etc. Y eso me parece que los argentinos hoy necesitan una opción. Y me parece que el Partido Judicialista, por su volumen, por su ubicación en todo el país, por su historia, tiene una obligación de ofrecer. Y esa obligación de ofrecer hay que hacerla con un Partido Judicialista potente, y me parece que, bueno, si es el camino a la interna para que esa potencia sea más importante que sea así, ojalá podamos ofrecerle a los tucumanos y a los argentinos peronistas, un partido renovado, con nuevas ideas, pero que sean ideas claras que de alguna manera nos permitan salir de esto. Y como dijo Cristina en las últimas alocuciones, que hay que escucharla a Cristina, sin tenerle miedo a entrar en temas que habitualmente eran tabú para el peronismo, como son una mejor legislación laboral, una salud más integrada, una educación de mejor calidad, con más presentismo, etc., de los docentes, con mejor calidad de los docentes, etc. O sea, me parece que estos son los pasos que deberían llevarnos a un Partido Judicialista que no quiera volver al pasado, sino todo lo contrario, que proponga una mirada de futuro, pero que sea una mirada de futuro que incluya a todos los argentinos, y no a algunos. En ese punto, diputado, hay voces incluso dentro del mismo partido, que dicen, bueno, del mismo Partido Judicialista, que dicen, bueno, la expresidenta ni el gobernador son figuras que puedan dar aires de renovación al sector de la población que nos viene pidiendo eso, renovación, ¿no? Mirá, la renovación tiene que estar en las ideas, no en las edades o en las trayectorias necesariamente de los que participan. A mí me parece que lo importante acá es que sea Cristina, Manzur o Yedlin, o el que sea, o Roque Álvarez, que tampoco es Roque. Lo que yo estoy diciendo es, acá no es un tema de edades, acá es un tema de ideas, de proyectos y de renovación de lo que estamos haciendo y por qué hemos llegado a esta situación en donde cosas que eran impensadas para los argentinos, como la venta de nuestras universidades públicas, la venta del Hospital Garrahan, están en discusión. Entonces, hemos llegado a un extremo, están llevando a un extremo con una violencia inusitada, aparte de un discurso absolutamente violento, no sé si pudiste escuchar ayer al presidente, una violencia absolutamente sacada que se traduce evidentemente en la calle, se traduce en las expresiones políticas de todos, y me parece que de eso tenemos que salir. ¿Y cómo se sale de eso? Y se sale con ejercicio democrático, se sale con discusión, se sale con tranquilidad, se sale con opciones, porque acá lo que necesitamos no es enojarnos, sino encontrarle opciones a este país que tiene miles de opciones. Este país no es verdad que el único camino que tenía era esto, como es falso de falacia absoluta que íbamos a una hiperinflación en diciembre, como es falso el 15.000 de inflación que predice, como es falso que los muertos por COVID podrían haber sido 30.000 en la Argentina. Este es un gobierno que, desde la figura de un teórico economista que sabe matemáticas, ha dicho las peores sandeces matemáticas que yo he escuchado en mi vida. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, para revisar eso tenemos que tener voces fuertes, que se planten y lo digan y den esa discusión. Y bueno, para eso estamos. Si vos me decís a mí, yo hubiera preferido que ya tuviéramos una conducción justicialista ahora, unificado, que hubiera sido de la unidad. Ese, para mí, hubiera sido lo ideal. Más cercano a lo que planteó Kicillof también hace un par de días. Sí, yo de verdad tengo amigos y compañeros que ya le dan la misma discusión en las dos listas. En las dos listas, no es un tema de diferencia. Pero bueno, pasa en los partidos con tantos líderes, con tantas capacidades de discusión, que bienvenido sea. Entonces, bueno, daremos la discusión, tendremos el resultado de nuestros afiliados y al otro día de esa elección estaremos trabajando en esa opción. La última, diputado, que tiene que ver con la lectura provinciana, digamos, de nuestra provincia, que es, ¿se reedita o se está reeditando aquella interna Manzur Jaldo? Digamos, o sea, Manzur con la foto con la expresidenta, vos integrando la lista de la expresidenta, y el gobernador que se muestra crítico a la expresidenta Cristina Fernández, el gobernador actual Jaldo, y un hombre cercano a él como Roque Álvarez en un lugar importante en la lista de Quintela. ¿Estamos de interna de nuevo en el PJ Tucumano? No, el PJ Tucumano tiene sus autoridades hasta abril del año 27 elegidas. Lo que nosotros tenemos que discutir acá es, a nivel nacional, es, ¿qué opinamos del gobierno de Javier Milei? ¿Quiénes estamos a favor de que Javier Milei siga haciendo lo que está haciendo? Entre lo que se cuenta una absoluta restricción de recursos para las provincias, para la obra pública, para el desarrollo provincial, nosotros no podemos creer que porque podemos sostener el Hospital de Niños de Tucumán nos pueda convenir que el Garrahan se cierre, porque los pacientes complejos del Hospital de Niños de Tucumán vuelan al Garrahan para ser atendidos ahí, trasplantados ahí. Entonces, esta dicotomía que se quiere plantear no existe. Entonces, acá lo que tenemos que discutir es, ¿estamos a favor de tener una oposición real con el gobierno de Javier Milei o vamos a seguir coqueteando con este gobierno? Bueno, estas son las cosas que se van a poner en discusión, me parece, y que son las cosas importantes. No es una interna local, esto es una interna que tiene que ver con el futuro de la nación, de la patria. Y la patria somos todos y nadie se salva solo en esta patria. Bueno, pero hay acá una visión de un gobernador y quienes lo acompañan muy cercano al gobierno nacional, no tan solo en los gestos, sino en los hechos también de varias medidas que toma el propio gobernador, y otro sector, como vos lo estás expresando, que se muestran absolutamente críticos de esas medidas que va tomando el gobierno nacional. Bueno, eso es así y no estamos descubriendo nada, no pensamos lo mismo en estas líneas. Y bueno, lo que no sé es si esta elección va a permitir esa discusión, porque en definitiva me parece que tanto Quintela como Cristina tienen clarísimo que el gobierno de Javier Milei nos está haciendo pésimos a todos. Yo no sé cómo Jaldo entra en esa discusión. Ah, bien, bien. Gracias, diputado, muy amable por los minutos. Gracias a ustedes. Bueno, hablamos con el diputado Pablo Yedlin sobre esto que se está dando a nivel nacional en el PJ. Volvemos acá a Tucumán y vamos a ir con nuestro móvil de exteriores. Contanos dónde estás, Edu. Gracias, Inde Alesio. Estoy apostado en las puertas de la Guardia del Hospital de Niños en Barrio Sur. Queremos relevar cuál es la situación, pero por sobre todo conocer cómo actuar frente a eventuales picaduras de alacranes en estos tiempos que aumentan las temperaturas. Estamos con la doctora María Belén Bucetti. Y ella es la coordinadora de guardias de este hospital. Doctora, muy buenos días. Está en vivo para la Gaceta. Ante todo, cómo actuar, ¿no?, frente a eventuales picaduras de alacranes o escorpiones. Bueno, buen día. ¿Cómo están todos? Primero recordar que, bueno, en esta época de calor empiezan a circular más los escorpiones, alacranes, es lo mismo. Básicamente, ante una picadura de escorpión es la consulta ante la presencia de síntomas, pero de todas maneras, aunque no haya síntomas y se puede visualizar este tipo de arácnido que ha sido el causante de la picadura, la consulta. ¿La consulta precoz es fundamental? Exactamente. La consulta precoz porque uno puede, de esa manera, ¿cierto?, si necesita algún tratamiento de urgencia, que el tratamiento es el suero, que es el antídoto, que es específico y curativo de este tipo de envenenamiento, en qué momento indicarlo es muy importante. Siempre la indicación, lo más precoz posible, es lo ideal, porque uno puede evitar complicaciones, sobre todo complicaciones cardíacas, en los riñones de los niños, en el sistema nervioso, en fin. Cuanto más precoz se puede neutralizar la acción del veneno, mejor el pronóstico. Doctora, hablaba de los síntomas frente a la picadura. ¿Cuáles suelen ser, no?, los más habituales, los más comunes. Bien. Estos arácnidos suelen estar en zonas oscuras, en zonas de humedad. Entonces suelen colocarse, por ejemplo, en el interior del calzado de los chicos. Los primeros síntomas, el niño va a referir un grito, un ardor o un dolor en forma súbita. Sí se puede visualizar en la presencia de este arácnido.